Daniel Castaño, Canal 7, Televisión Pública. Usted dijo ayer que lo que le sucedió al testigo Severo, en el caso de Mariano Ferreira, había que estudiarlo con mucha profundidad, había que investigarlo. El mismo Severo dijo anoche que esto era un aviso para la Presidenta de la Nación. Estamos viviendo horas complejas en el ámbito de gendarmería, con prefectura. ¿Usted cree que estos hechos están conectados con el 7 de diciembre? La aceleración de Severo que este secuestro que él sufrió ayer es para perjudicar a la Presidenta de la Nación, hay que investigarla, porque está denunciando un hecho gravísimo. Está denunciando que se está creando una suerte de situación institucional delicada para amedrentar a la Presidenta de la Nación y para amedrentar al Gobierno y al Parlamento, para que no avance en un acto decisivo, como es dar por cumplido el 7 de diciembre el proceso de desinversión que hasta el 7 de diciembre tiene que culminar y cumplir el multimedio Clarín. Le agradezco a Severo sus palabras y le agradezco a Severo la información que proporcionó, que esto podría ser su privación de la libertad, una manera de amedrentar a una Presidenta que se ha caracterizado siempre por una enorme valentía que le permitió llevar adelante un programa de transformación inédito en la Argentina junto a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner